ella dice que anda amor te tiraste un pedito ay si bebe perdón es que no aguantaba más y se me salió no seas bobita no te los aguantes no te hace daño ay tú me amas así cochinita cierto además tú eres una princesa y los peditos se vuelven a flores te amo te cagaste cual te cagaste yo no me he tirado pedos no 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 deja la cochinada como te vas a cagar en la cama ya no vamos a acostar a dormir y olor a mierda aquí encerrado ay además no huele a nada deja de ser tan exagerado vos siempre exagerando las cosas salve el alma porque el cuerpo ya está podrido ay no pues cuidado usted cagaflores como te digo la princesa yo di usted voy y me limpio de una vez que yo fue de baño eh que cochinada de mí no te escapas esta noche no me guardo las palabras soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti que de mí no te escapas esta noche no me guardo las palabras soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti papi tráemele otra sillita al dogo porque ya en uno no cabe alame flaco papi hacete de frente que la olla no te ves a ti no te escapas esta noche no me guardo las palabras soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti papi tráemele otra sillita al dogo porque ya en uno no cabe alame flaco papi hacete de frente que la olla no te ves a muy flaco el hombre del 8500 grano en la cara bien o que papi papi te salió otro grano como hiciste si ya no te cabía ni uno alame pecueca bien que dice tornillo de lente papi cada día estaba más chiquito no orejas ¿cuál es el pronóstico del tiempo para hoy? todo bien ah pero no te enoje tiburón sí uja ja 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 papi yo soy muy feito alame casita dímelo de frente alame cebita te ha crecido más esa boca no o con eso alame nano cada vez más chiquito no te voy a traer una sillita de bebé no papi esa recocha está muy pesada no no ojo con eso que yo no me meto aquí con nadie para que me estén recochando respétenme pues no 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 a lo bien respétenme que yo a ustedes lo respeto no no así no así no me gusta molestar que luego pruebo en las peleas yo aquí a nadie trato mal para que me estén tratando así parcero mi amor prepárate porque hoy te voy a dar duro toda la noche ¿qué te pasó? parcero la verdad me da duro ¿como así? ¿quién? ¿quién le da duro? me da duro decirle gesto ¡ah! me lo metieron ¿cómo? ¿qué? ¿quién? me metieron un billete falso en la tienda ¡ah! no y lo peor es que cuando fui a reclamar me dijeron que no fuera tan marica ¿marica? oh que no fuera tan mentiroso ¡ah! no les quisiera meter los dedos ¿meter los dedos? ¿los dedos? no les quisiera meter los dedos a la boca ¡ah! pero ¿saben qué? yo preferí dejar eso así preferí evitar la pelea y ahorrarme el disgusto hay que empezar a dejar a un lado todo lo banal ¿cómo? ¿cómo? pero usted no se puede de verdad todo es una disputa ¿una qué? ¿una qué? ¡ah! yo me voy y me dejo ¡yo ese este! ¡chúpelo! ¡ay ni no te enojes! contanos, contanos ¡ah! que vaya no les cuento nada parce, dígame yo no tengo como preocupado ¿preocupado yo? sí tenemos que hablar estoy embarazada Juan estoy embarazada Juan, estoy embarazada Juan, estoy embarazada Juan, estoy embarazada Juan no esas bobadas weón vamos, vamos, vamos no creas todo lo que dicen por ahí sí ¿qué hubo parce? ¿qué estás haciendo? y en la cama parce, acostado ¿vamos a una vuelta? no parce hoy no me saca de esta cama nadie hoy es día de película y estar aquí acostado uy, parce se la perdió va a venir Sandra, la chica que te gusta chupo papi ¿qué vamos a hacer hoy pues? que día tan rico hoy, papi no lie no lie fill your eyes stay all over me don't be shy take control of me get the vibe it's gonna be lit tonight no lie no lie it's gonna be lit tonight no lie no lie no lie no Welcome Gracias.